Misioneros de la Compañía de Jesús a la que pertenece el Papa Francisco han realizado un impresionante peregrinaje para extender la doctrina de la fe católica por el mundo entero. A Colombia llegaron el 1604 para educar y evangelizar a los indígenas. El Papa Francisco encarna la comunidad religiosa a la que pertenece y que desde 1540 inició su apostolado por el mundo de la mano de San Ignacio de Loyola. El padre Alberto Gutiérrez, uno de los historiadores más importantes de la comunidad en Colombia, dice que los primeros jesuitas entraron al país por la costa norte. En el año 1604 vinieron los primeros jesuitas a la Nueva Granada entrando por la ciudad que ha sido el puerto de entrada de la compañía a la Nueva Granada que es Cartagena. Allí levantaron el primer colegio y posteriormente el templo de San Ignacio y sería en esa ciudad donde Pedro Claver dedicaría su vida a la defensa de la dignidad humana de los esclavos, obra que lo llevó a la santidad. La vida de San Pedro Claver estuvo marcada en un contexto muy difícil que fue el de la esclavitud y él en medio de ese horror pues nos mostró que todos somos hermanos. Ese mismo año la misión se trasladó al centro del país en lo que hoy es Bogotá, la capital de la república. Seis jesuitas vinieron a Santa Fe de Bogotá y aquí fundaron la primera gran comunidad que se estableció en el sitio que actualmente ocupa el colegio mayor de San Bartolomé. El colegio es uno de los edificios insignes de la comunidad, junto a la iglesia de San Ignacio de Loyola, fundador de la compañía de Jesús. En 1610 un padre jesuita italiano, Juan Bautista Coluccini, que había conocido las obras que se estaban levantando en Roma y en otras partes del mundo, quiso levantar una iglesia con esa marca del estilo que estaban haciendo en ese momento, que se llamó el barroco, un estilo jesuítico. El templo es un elogio al arte religioso neogranadino. La iglesia alberga una de las colecciones más importantes de esa época, como las imágenes del altar mayor, los lienzos de Gregorio Vázquez, y también están los frescos y murales de la capilla San José, elaborados por el jesuita Santiago Páramo. Las imágenes plasmadas en un mural en el colegio mayor de San Bartolomé resumen 400 años de historia. Estos pasillos centenarios vieron nacer la academia en nuestro país de la mano de los jesuitas, quienes no solamente hicieron una labor evangelizadora, sino que también sentaron las bases de la educación en nuestro país. Dice el historiador de los jesuitas que una de las virtudes del colegio es que nunca, ni en los tiempos más difíciles, ha cerrado sus puertas. De tal manera que la compañía cuando fue expulsada, lo tomó el clero, posteriormente lo cogió el Estado, posteriormente regresaron los jesuitas y en tiempo de Mariano Espina Rodríguez volvieron a coger el colegio. También allí se gestó otro importante centro educativo, la Pontificia Universidad Javeriana, que según la Compañía de Jesús, ha sido y sigue siendo la obra jesuita por excelencia del apostolado intelectual. En el mismo edificio donde se había fundado el colegio de la Compañía, se fundó la primera universidad que recibió el nombre San Francisco Javier y por eso se llama la Universidad Javeriana. Pero los jesuitas no pararon allí, se trasladaron a Tunja y luego los misioneros bajaron el pie de Monte Llanero hacia el Casanare. Remontaron el llano con un doble propósito, educar y evangelizar a los indígenas. Después de fundar colegios y templos en Cartagena y Santa Fe de Bogotá, en 1644 los jesuitas iniciaron sus misiones en el Orinoco colombiano. Por eso lucharon tremendamente ellos. Héctor Javier Pizarro, vicario apostólico del municipio de Trinidad, en el Casanare, es un hombre que conoce muy bien la obra de los misioneros en la región. Los jesuitas dejaron aquí una huella impresionante y no solo Casanare, sino Arauca, porque básicamente ese fue el territorio que ellos estuvieron misionando. Monseñor reconoce la grandeza de los misioneros que a fines del siglo XVII se abrieron paso en las bravas tierras del Casanare. Verdaderamente estos tipos eran titánicos. ¿Cómo hicieron para atravesar los llanos del Casanare y los llanos de Arauca? Ríos tormentosos, cantidad de animales y todo lo hacían o a lomo de mula o a pie. Entonces, es una gesta impresionante. No muy lejos de allí, en el municipio de Pore, también escenario de la campaña libertadora, resistiendo los embates del tiempo, aún se observa lo que pudo ser uno de los templos edificados por los jesuitas. Esta magnífica construcción, que según los historiadores fue levantada en 1644, se convierte en un vestigio de lo que fue el trabajo de los jesuitas en su paso por el Orinoco colombiano. Y estas ruinas nos muestran lo que fue una grandiosa iglesia. También está derruida o su campanario. Y lo que queda nos muestra una forma de construcción con adobe de barro y algunas argamasas muy bien utilizadas, porque todavía estos muros son bien consistentes. La obra de los misioneros no se detuvo en los llanos orientales. En la historia reciente, el apostolado de los jesuitas también está comprometido con los conflictos sociales que padecen los colombianos. El CINEP es el centro de investigación social y educación popular de la obra jesuítica. Esa búsqueda de los valores espirituales es el objetivo del trabajo social de los jesuitas en Colombia. Son innumerables las causas que defienden los jesuitas. Apoyo a los desplazados, a la niñez desamparada, a las poblaciones más pobres y vulnerables. La obra de la comunidad se resume en una de las frases que ha utilizado el jesuita más influyente, el Papa Francisco, cuando dice Mi gente es pobre y yo soy uno más de los pobres del mundo.